... Esto sucede en Europa, ¿no? Cuando el grupo, por ejemplo, es importante, firma su contrato. No con técnicos. Lo mismo con este DT nuevo flamante para el equipo de la Riva. Un Bianchi medido, tranquilo, pensando a futuro, pero sin soltar demasiado. Juan Pablo, ¿cómo estás? Cristian Majo, el saludo para ustedes. Se imaginarán, la ovación permanente. Aquí hay ubicadas seis pantallas LCD. Y han vivido con un respeto y un silencio la conferencia de prensa de Carlos Bianchi que realmente fue impactante. Los momentos de máxima ebullición tuvieron que ver cuando el entrenador hablaba de la posibilidad de hablar con Juan Román Riquelme, de buscar convencerlo, de respetar sus tiempos y de tenerlo, claro está, el gusto de poder tenerlo en esta cancha funcionando y en su mejor versión. Allí la gente de Boca, los casi 4.000, 3.500 que están presentes en el sector L de la platea, muy cerquita del campo de juego, explotaron realmente. Y después prestaron muchísima atención y estuvieron atentos a cada respuesta que dio el flamante entrenador de Boca en su tercera versión, en su tercer ciclo. En instantes lo vamos a tener en ese escenario que está muy cerquita de la mitad de la cancha haciendo esta presentación al estilo europeo y mostrándose, exhibiéndose y hablándoles directamente a los hinchas de Boca. Hay micrófonos, hay parlantes, ahí salta Bianchi, ahí salta Virrey, el hombre más ganador en la historia de Boca, camina hacia la tarima para hablar con la gente que lo vaciona y que lo recibe de esta manera. Carlos Bianchi se sube a la tarima y escucha en el hit que sonó después del partido frente a Goyal Cruz y que le hizo cambiar de parecer a Angelici y a toda la comisión directiva buscando a este hombre. Carlos Bianchi habla ante 5.000 personas. Sí, el primer efecto está logrado, ¿no? Que lo que se grite en la bombonera sea otra cosa. La salida de Falcion y la llegada de Bianchi muestran dos caras totalmente opuestas. Ahí habla Bianchi. ¡Gracias! 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 Pero sabe muy bien que también hay cosas que son difíciles de repetir. Lo pensé la primera vez que volví a Boca y tuvimos la suerte de conseguir ciertas cosas que pudimos compartir. Ahora en todo caso vamos a tratar de trabajar tanto más que lo hemos hecho en el pasado sabiendo muy bien también de que trataremos de tener éxito. porque el trabajo uno lo reconoce cuando a veces esa estrella de más que se puede sumar a un club existe. Esperemos que podamos seguir juntos estos tres años que hemos firmado de contrato. No, no tengo más palabras que agradecerle otra vez más a todos ustedes por haber venido, por haberse tomado la molestia de estar presentes hoy aquí. y esperemos que podamos disfrutar muchas cosas juntos como lo hemos hecho en el pasado. Gracias a ustedes. Felicidades. La palabra de Carlos Bianchi, el hombre que pudo con el Madrid, el hombre que dejó de rodillas al Milan, el hombre que ganó todo lo que se le cruzó en el camino con los colores de Boca y que sin embargo no se embandera, ¿eh? Otro lo hubiera hecho. Habría sido impresionado. Sí, él se saca fotos, él agradece a Boca, él habla de los títulos obtenidos, pero los pone al mismo nivel que los de Vélez. Claro, él es hincha del equipo de Liniers y nunca va a olvidarse. De sus comienzos. Tato decía, 5.000 personas más o menos allí presentes. Sí, sí, por la suma que tengo y por lo que sé que tiene capacidad esta platea L, 5.000 personas, hinchas, abiertos para los socios, los no socios, para todos. Esta presencia de Bianchi que ahora es saludado por todos los integrantes de la comisión directiva, como les conté. Está Bianchi en estos momentos siendo saludado por todos. Tato, banderas, pasacalles, sí. Quedan pocos de su última etapa en Boca, ¿no? Él dijo que habían cambiado los nombres de los jugadores, también de los directivos, algunos como Crespi de repente, pero no tantos. De su etapa como técnico, London. De toda la comisión directiva, Carlos Agua, Ríos. Angelici, su etapa como manager, no como técnico. Claro. Fueron los que estuvieron con Carlos Bianchi trabajando. Y Andrés Ibarra. El resto, una comisión directiva totalmente renovada. Agrego a Pedro Organvide. Los demás son todos dirigentes que han venido ahora y que forman parte de esta comisión directiva. Claro, pero en realidad el 100% respira tranquilo. Están aliviados. Ha llegado el que le da tranquilidad y el que permite la ilusión de los hinchas y que por lo pronto, a corto plazo, no va a gritar nada raro en las tribunas. Tendrán que poner a trabajar, se abarren la búsqueda de refuerzos. Va a ser importante cumplir lo que pida el nuevo técnico. Por supuesto serán tres, teniendo en cuenta su participación en Copa Libertadores. Y tendrán que hacer el mayor esfuerzo y negociaciones importantes para traer aquellos nombres que quiera Carlos Bianchi para reforzar a este equipo. Uno por línea, dijo, ¿no? Sí, tengo nombres. A ver, Tato. Tengo nombres. No, pero son dos por línea que sería la defensa y uno por el delantero. El burrito Martínez arriba, ¿no? Para tratar de que juegue con un 9. Claro, si lo tomamos a Riquelme como refuerzo, podría ser uno por línea, pero hay dos en la defensa, porque la idea es tener un central y una atrás por la derecha. Habló Carlos Bianchi, que se retira de esta manera de la cancha de Boca, saludando. Ya habló con Daniel Cata Díaz para que se sume al Santel. Y agarra una camiseta que le tiran. Firma autógrafo. Y si firma una, le van a tirar mil. Todas, ya están. Ahí está, ahí está firmando una por una, ¿eh?